Juan Espadas da por hecho el adelanto electoral. Dice que era un secreto a voces. El secretario general del PSOE andaluz está convencido de que, aunque todavía no hay fecha para esos comicios, serán en junio. Yo creo que el último en decirlo es el que tiene la facultad, que es el presidente de la Junta, pero yo creo que es un secreto a voces. Lo sabíamos, yo desde hace tiempo sabía que el mes de junio era el que finalmente elegiría el señor Moreno Bonilla, pero creo que el momento en el que lo elige es probablemente el peor de entre las distintas opciones. No solo porque al final se demuestra que no se va a ser capaz de terminar la legislatura, sino porque es un momento especialmente de inestabilidad.